El más pegado, el número uno en la calle, el que está guisando, el mago en sí que está pegado, suelta el aplauso para el mago. Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Ok, mira, hoy como todas las noches, pero hay noches que yo vengo que digo, yo quiero sorprender a Alex, yo quiero que Alex se pregunte de verdad cómo lo hizo. Y hoy es una noche conmigo. Mira, créeme que me sorprendo porque yo llego de aquí a casa, veo obviamente el programa y le doy para atrás y para adelante, a ver si te encuentro y no lo consigo nunca. Pero eso ayuda, uno ve la magia una que otra vez más y uno llega ahí cerquito, uno llega. Pero vamos a ver hoy, mira, traje mis 52 cartas, un paquete nuevo. Vamos a desaparecerle, Stephanie. Rápido, de una, por favor. Ok, 52 cartas. Ajá. Alex, ya lo he dicho varias veces, pero todas son diferentes, ninguna carta se repite. Toditas. Ajá. Siete de corazones, nueve, ah, diez, todas son individuales. Ok. A veces las personas no creen, así que los magos creamos la genial idea de que la carta fuera firmada para que las personas confíen de que no hay más de una en juego. Ok. Ok, Alex. Coge la carta que tú quieras, no me la enseñes a mí, yo no puedo verla. La que tú quieras, mírala. La que yo quiera. Sí, la sacas. Ajá, la saco. Y le pones tu nombre. Ajá. Y la puedo enseñar. Sí, la puedes enseñar en cámara, yo no voy a mirar. Ok. Y le pones tu nombre. Alex, ahora mismo solamente hay una carta con tu firma. Sí. Ok. ¿Y la enseñaste en cámara? Enseñé. Ok, ya está, para, para, yo no verla. Ok. Ok, Alex, yo las voy a dejar caer, cuando tú sientas decir para, me dices para y yo me detengo. Ok, dale. Para cuando tú quieras. Para. Ya, con tu carta ahí. Alex, ahora yo voy a mezclar mis cartas. Yo voy a dejar caer carta por carta encima de la mesa. Ajá. Encima de la mesa voy a ir dejando carta y cuando tú sientas decir para, me dices para. ¿Está bien? Cuando yo quiera. Mira, cuando tú quieras, mira, yo dejo caer cartas y cuando tú sientas decir para, me dices para, cuando tú quieras. Para. ¿Ya? Sí. Ok, esta que venía o esta que solté. Esa que venía. Esta que venía. Esta que venía después no. No. Esa no es tu carta. No. Y esta que le seguía tampoco. Tampoco. Y esta tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco. Ninguna de todas las que faltaba era tu carta. No. ¿Cierto? Y de estas que ya habíamos tirado, tampoco ninguna de estas era tu carta. No. No. Y tú dijiste para exactamente aquí, mira, fíjate. Ninguna de todas estas es tu carta. No. Y tú sientes decir para aquí, exactamente aquí. Y sería increíble que esta carta donde tú dijiste para sea exactamente. No. Exactamente tu carta firmada por ti. ¿Cómo lo hizo? Ese aplauso que se sienta en casa. ¡Todo lo hizo! ¡Wow! Y antre, Mago, brutal. ¿Dónde te puedo conseguir, Mago? Oye, esto es fácil. Si tú tienes Facebook o tienes Instagram, saca tu teléfono y pon Mago MC. Y de hecho hay un challenge por ahí que el productor se ríe de mí. Pero tú pones Mago y aparezco yo rapidito. Así que ya, pon Mago y el primero que te sale soy yo. ¿De verdad? Ya está. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Saca tu teléfono y pruébalo. Gracias, Mago. Gracias, Ale. Mira, me llevo la mesa que tengo un evento. ¡Ya! Así está todo el mundo lo quiso. Me voy. Llevate, Estefani, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Gracias, Mago. Te quiero. Oye, está todo el mundo guisando. Está todo el mundo pegado. Se llevó la mesa también. Mira, la mesa es de nosotros. Se la llevó. Oye, y ya yo estoy listo, señoras y señores. Gracias a nuestra buena gente, Toyota. Oigan, Toyota se dio a la tarea de crear la bandera de todos. Una bandera inmensa hecha con miles de pedacitos de tela de aquí. La diápora y todo el mundo para que nuestros atletas olímpicos y paralímpicos sientan nuestro apoyo en Tokio 2020. Que se escuche fuerte que nuestro deporte es nuestra bandera. Chequéalo, chequéalo, chequéalo. Animamos. Luchamos. Sudamos. Cantamos. Aplaudimos. No dormimos. Nos reímos. Gritamos. También lloramos. Nos unimos. En estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, nuestro deporte es nuestra bandera. Nuestro orgullo. Gracias a nuestra buena gente de Toyota. Eso es. Muy bien. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Miren, nos vamos con la planta. Quiero que se vaya la planta hoy. Viene que el animador está contento y feliz hoy y esta noche. Mira la planta, J.D. Se va la iPower de tuplantapr.com. Entra ahora y busca la tuya en tuplantapr.com. Bueno, yo tengo 20 cajas. En una sola caja está el logo de tuplantapr.com que te dice que te prepares, invierte en ti, no deja los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter super silencioso en tuplantapr.com. Si adquieres tu planta, en tuplantapr.com le entregue gratis, J.D. No lo dejes para tarde. Entra ahora en tuplantapr.com o llama al 787-251-3131. Sí. Vamos a jugar rápidamente. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. Todo Puerto Rico jugando. Llama, llama, llama. Primera llamada. Y hoy le voy a dar. Perdón. Para que sea justo a cada persona que entre la llamada, le voy a dar dos. Dos oportunidades. Dos cajitas. Dos cajitas. Primera llamada. Buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Guillermina Dávila. Dígamelo de nuevo. Guillermina Dávila. Guillermina. Sí. Guillermina, ¿de qué pueblo es usted? De Río Piedra. De Río Piedra. Guillermina, yo tengo 20 cajas. En una sola caja está el logo, así mismo, de tuplantapr.com. En la temaja hay juguetitos, hay dulce. Usted me tiene que decir en qué caja, de la 1 a la 20, está el logo de tuplantapr.com. Le voy a dar dos oportunidades. Dígame dos números. Guillermina. La 12. La 12. Ajá. La 12. ¿Y cuál más? Y la 5. Y la 5. La 5. La 5. Ay, ay, ay. La 12. Buena suerte. La planta se va hoy. La 12 a la 1. ¿Será? La 12 a la 2. La... ¡No! ¡Ay, no! No es la 12, pero le queda la 5. La 5 a la 1. Vamos, Guillermina. La 5 a la 2. ¡Vamos! La 5 a la... ¡No! Ay, bendito. Gracias, Guillermina. Próxima llamada. Vienes rapidito. Quiero coger muchas llamadas. Buenas noches. Se va la iPower. Hola. Buenas noches. Ay, le voy a dar dos oportunidades. Me está mirando mal el productor. Hello. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Tere, de Cruzillo Alto. ¿Quién? Dígame el nombre de Cruzillo Alto. Tere. Tere, Tere, de Teresa. De Teresa. Oye, Tere. La caja 5 no es. La caja 12 no es. Dígame dos cajas que usted entiende que está el logo de tu planta PR.com para que usted, Tere, se lleve esa planta. Dígame dos números. La Tere pensando ahí. Tere, sigue usted ahí. Ok. La 2. La 2. ¿Y cuál más? Y la 10. Y la 10. Estefany, la 2 a la 1. Ay, Dios mío. La 2 a la 2. La 2 a la... ¡No! ¡Ay! Tere, le queda la 10. Tere. A la 1. ¡Vamos, Tere! A la 2. ¡Vamos, Tere! Y a la... ¡No! ¡Ay! Gracias, Tere. Una llamada más. Viene, una llamada más. Viene. Tranquilo, productor. Una llamada más. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos arriba. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Cuál es la caja? ¿Cuál es la caja? ¿Cuál es la caja? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién me habla? Suheili. ¿Suheili? Sí. ¿Y de dónde tú eres, Suheili? ¿De qué pueblo? De calle. ¿Y cuántos años tú tienes? 29. 29. Es que se te escucha la voz bien, jovencita. Sí. ¿19 o 29? 29. Ah, 29. Cumplo 30 al 10. Ah, cumple 30. Ah, pues ya trae mayor. Está bien, está bien. Ok. Mira. Sí. Dame dos cajas. Por la planta, ¿qué número? Ay, la... La 17 y cuál se dice, por favor. La 17 y cuál más? Y la 19. La 17 y la 19. Ah, la tengo aquí. La 17. Buena suerte, mi amor. Y feliz cumpleaños. Gracias. La 17 a la una. 17 a la dos. ¡Ay, no! Ay. La 19 a la una. Vamos, vamos, vamos. Pa' acá, Jay. 19 a la dos. 19. ¡No! Ay, bendito. Un perrito ahí. Una llamada más. Viene, rápido. Una llamada más. Viene. No, me voy a pausa todavía aquí, que tranquilo. Otra más. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, llama, llama. Última llamada, vamos. Hello. Hello, buenas noches. Para participar. Aquí estamos. ¿Quién me habla? María Negrón. María, ¿de qué pueblo es usted? Ciales. ¿De dónde? Ciales. María. Ajá. ¿En qué número de caja está el logo de tu planta PR.com? Dos oportunidades. Dame el primer número. La 20 y la 14. La 20 y la 14. ¿Será? Ajá. Buena suerte, mi amor, decía Ale. 20 a la una. 20 a las dos. 20 a la... ¡No! Te queda una oportunidad más. La 14 me dijiste, ¿verdad? Sí. 14 a la una. Ay, María. A las dos. Y a las tres. No. Ay, bendito. ¿Cuál era? Era la... Era la 15. Mira para allá. Era la 15. Míralo aquí el logo. Míralo, 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 míralo. Era la 15. Ay, ay, ay. No pudo ser. Vengo rápido con la carrera de Neverita. Quédate ahí que te vas a reír un montón. Vengo rápido. Vengo ya hasta Puerto Rico gana. Vengo ya. También la puerta del dinero. Y muchas sorpresas, Maito. Siga, Puerto Rico gana. Vamos a Thanh. Vamos. Vamos.